Buenos días gente de YouTube, estamos aquí en un nuevo video para el canal, esta vez, otra vez, con un tutorial. Pero, ¿por qué con un tutorial? Ya vas dos días seguidos subiendo tutorial, Felipe, ¿qué pasa? Este tutorial va de la mano con un nuevo formato que estoy pensando hacer, el cual es subir un ser leyenda o un modo carrera, un ser leyenda con una face personalizada. Y sé que mucha gente tiene problemas con esto, entonces quiero ayudarles a instalar su face para un modo carrera, tanto sea para DT o para jugador. Perdón que me bloqueé tanto, son las 7.51 de la mañana, recién me acabo de levantar. Y sin nada más que decir, vamos allá. Primero que nada, acotar que es una face que la hice yo de mi cara. Entonces, tiene de base mi cara, o sea, es mi cara, básicamente es mi face, me la he recreado yo mismo. Y lo vamos a ver acá en el pez. Yo lo creé con una idea, ahorita le voy a explicar este procedimiento, porque si bien no es difícil, es algo complejo de entender. No es difícil el procedimiento, pero es difícil de comprender. Entonces, probablemente ustedes se vayan a hacer su face a un face maker y les va a dar con una idea libre, que va a ser con dos carpetas, como lo mostré en el otro video. Lo primero que tienen que hacer es ir al pez, ir al pez, vamos al pez. Una vez acá en el pez, tenemos que ir a buscar en la pantalla editar. Vamos a buscar un jugador no libre, pero sí que tenga una idea. Entonces, vamos a, por ejemplo, yo voy a ir a otros latinoamericanos. Nos vamos a... Vía Dálmine. Y buscamos un centro delantero, porque yo quiero ser centro delantero. Vamos a confranzoni, 68 de media, sí, ya. Vamos a editarle acá. Y vamos a poner nuestro nombre. Por ejemplo, yo me llamo Felipe Flores. Creo que en los comentarios estaba mi nombre, en el P2017 estaba. Vamos a ver si está acá. Sí, acá está. Qué suertudo. Acá vamos a poner Flores. Y acá también, Flores. Tienen que darse cuenta que el jugador no tiene face. No tiene que tener face, ¿ok? Yo no soy argentino, yo soy de Perú. 18 años, pie derecho, sí. Posición natural, centro delantero. Posición apta. Está todo adelante. Y creería también que mediocapista ofensivo. Habilidades, no le vamos a poner ninguna. Apariencia. Vamos a moverle acá, 1,79m. 77. Lanchura del cuello. Altura de hombros. Grosor. Medida de pecho. Grosor de cintura. Medida de brazos. Grosor de muslos. No, mucho. Ahí. Longitud de piernas. Longitud de brazos. Perfecto. Forma de vestir. El web es Eritish. Vamos a ponerle... ¿Qué le ponemos? No, Nike no. Muy avanzado. ¿Qué es este? El... No, Puma no. Muy avanzado también. Misuno. O vamos a ponerle hasta el Lotto. Yo me acuerdo que utilizaba Lotto. Cuando era pequeño. Ambas. Colores uniformes. Sí. Guantes. Sí, a mí me gusta usar guantes. Calentadores. Sí, también. Porque me gusta utilizar calentadores. Fuera. Sí, fuera. Largo. No, normal. Eh... Normal. Sí, normal. Movimiento. Todo ya. Eso ya lo vamos a editar luego. Entonces, lo que tenemos que hacer es guardar estos, sobreescribir los datos, guardar datos, datos editados, este, sobreescribir esto. ¿Para qué? Para poder sacar la idea. Primero que nada vamos a buscar el jugador para luego, después de buscar la idea, no ir estando buscándolo, quién era. Y ya bueno. A ver. Era Villadalmine y debe de estar acá. Acá está. Perfecto. Vamos a lo de la ID libre. Bien. Estamos aquí y necesitamos saber la ID de otro jugador. Entonces, de un jugador del PC. Entonces vamos a abrir el ID Finder. Acá lo tengo en mi carpeta de programas para faces. Edit Finder. Vamos a abrir el edit 0000. Y acá está. Ya había editado uno antes, así que pues, este es para el tutorial. El que voy a hacer ya está editado. Así que vamos a copiar esta ID. Y vamos a copiarlo acá. En donde dice ID. Y aquí vamos a la carpeta Dream Patch Cider. Live CPK. Faces. Faces. Asset Model Character Face Real. Y esta es la otra, la que había hecho, la que les conté. Y copiamos estas dos carpetas. Control C, Control V. Y verificamos en el PES. Bien. Ya estamos aquí en el PES otra vez. Movemos para arriba. Para abajo. Y ahí estaría mi Face Recreada a mí mismo. Que bueno. Según yo, me parezco. Así que, nada. Vamos a jugar con él. Otra cosa. Si quieren empezar en otro equipo que no sea el Vía Dálmine, por ejemplo. Vamos a Traspasos. Buscan Vía Dálmine. Y vamos a buscar Felipe Flores. Lo traspasamos a otro club. Y yo les recomiendo, les recomiendo, ir a un club que no tenga tantos delanteros. Por ejemplo, vamos acá. Tiene 3 delanteros. Acá tiene 5 delanteros. Acá tienen 3 delanteros también. Acá tienen 2 delanteros. Entonces al Bayern Múnich podría ser, no sé. Ya depende de ustedes. Este, por ejemplo, tiene 3, 4, 5 delanteros también. 2, 3, 3 delanteros también. Este tiene 2. El Borusan Munchen Black Bag. Y lo traspasamos al Borusan Munchen Black Bag. No sé cómo se pronuncia, perdón. Y ya está acá. Ahí está. Y eso sería todo. Literalmente eso sería todo. Para lo de DT, es lo mismo. Así que vamos a ver lo de DT. Bueno, ustedes ya saben cómo relinquear una ID libre. Así que vamos a hacer el proceso muy rápido. Vamos a primero buscar en la carpeta de programas Faces. Voy a dejar esta Coach List por acá. Por acá abajo en la descripción. Vamos a ponerle encima de... ¿De quién podríamos ponerlo? De... Gullit. De Gullit. No. De... Lothar Mataus. A ver. Copiamos esto. Copiamos esto acá. Esto de acá. Control X. Control V. Bueno, ya estamos en el apartado del PES otra vez. Tenemos que buscar a... ¿Cómo se llamaba? A Lothar Mataus. Ahora vamos a buscarlo. Acá está. Y ahí está la Face. Tendría que agregarle un poquito el cuello más abajo. Y estaría completamente bien. Y bueno. Eso sería todo. Eso... Ya... Sin nada más que decir. Me despido. Esas son las dos formas de cómo agregar faces a... A tu jugador y a tu entrenador en PES 2021. Espero que les haya servido. Y cualquier pregunta déjenme acá en la caja de los comentarios. No olviden suscribirse. Darle like. Y nos vemos en un próximo video que probablemente sea con un formato nuevo de un modo carrera. Nunca he hecho esto para YouTube. Así que va a ser un formato nuevo. Nos vemos. Chau. Chau.